El Señor de las Amigas 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 El primer martes, después del 6 de enero, se podrá presenciar la entrada del Señor de la Aspiración a la Comunidad de Lodevilla, en la capital del estado de Colima. Se trata de una imagen de Cristo en una cruz, que es cargada por los devotos y seguida en procesión por cientos de creyentes, luego de recorrer varias comunidades. Son más de 300 años de tradición católica a través de la cual se agradecen los milagros concedidos. El Señor de las Amigas Y ocurre el milagro, todos quedan curados. El Señor de las Amigas 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 El Señor de las Amigas